Sí, yo les doy tecnología y soy profesora de taller en la escuela, entonces en el área de tecnología le planteé el problema de que la escuela se nos inundaba y se hacía barro en determinadas zonas los días de lluvia, y cómo podíamos resolverlo. Entonces los chicos empezaron a observar la realidad de la escuela, qué pasaba también en la ciudad, nosotros tenemos una ordenanza que exige el uso de adoquines, entonces vieron que en el centro todas las veredas estaban hechas con este material, empezamos a investigar un poco las medidas, de qué se trataba, cómo era la composición del material, pero ellos después también hicieron una investigación sobre residuos, porque en la escuela teníamos un punto limpio de FUCAI, que es una organización no gubernamental que hay en mi ciudad que recolecta los desechos no degradables, y los enfarda, y los distribuye y los venden. En realidad ellos trabajan con una cooperativa, que se llamaba Cooperativa del Chaco, hoy tiene otro nombre, pero bueno, esta cooperativa, los chicos hicieron una entrevista y en base a eso vieron con qué materiales trabajar. Así que a esos adoquines ellos le incorporaron material de descarte, por eso los llamamos adoquines ecológicos, porque también cuidan el medio ambiente. Exacto, y en ese sentido, por ahí los jóvenes, ¿qué conciencia van tomando a lo largo de la escolaridad primaria, secundaria, sobre este tema? ¿Vos ves que cada vez se están interesando más? Sí, sí, aparte ellos ya la mentalidad la traen para todo, porque nosotros después, nosotros estamos en una etapa de que queremos hacer un emprendimiento con este proyecto, queremos llevarlo a otra escala, ¿no? Y en eso ellos ya están hablando de economía circular, y no es un contenido de la escuela nuestra, porque es una escuela técnica con terminalidad en construcciones y en mecánica. Pero igualmente, cuando ellos se plantean cómo armar este emprendimiento, están pensando en no generar residuos, en no contaminar el ambiente, y en ser muy cuidadosos con los desechos que se pueden generar. Así que, nosotros también participamos de varias instancias de congresos, ferias, y cada una de estas instancias no es un concurso nada más, son espacios de aprendizaje, donde los chicos aprenden con otros, aprenden de la experiencia de otros chicos en otros lugares, y eso lo van incorporando. Esos espacios de aprender por fuera de la escuela, que son bárbaros, ¿no? Exacto. Y todo lo que es el proceso de elaboración, lo hacen en la misma escuela, tuvieron que buscar, digamos, otro espacio. No, no, porque nosotros hasta el momento es manual. Ellos, como tenemos los dos talleres, aparte esto es un trabajo en equipo, como si bien yo por ahí soy la cara visible de los profes, pero esto es un trabajo que se hizo en equipo, por eso llegó a donde llegó también. Ellos hicieron los moldes en el taller de mecánica, en herrería, y conmigo y otros profes hacían las muestras de los adoquines que los hacíamos hasta el momento a mano. Hoy estamos pensando en cómo armar una prensa, que los chicos, como estamos en la virtualidad, miran objetos que tienen en la casa, el otro día con una juguera, con la forma de esas jugueras de bar, ¿viste? Bueno, con ese formato ellos empezaron a pensar cómo hacer igual que la juguera, la prensa. Así que hoy le estamos trabajando, alumnos de cuarto, de una modalidad, con chicos de quinto, de otra, dibujando en tres dimensiones para pensar en imprimirlas en las impresoras 3D que tenemos en la escuela. Entonces, podemos trabajar, la virtualidad hoy nos permite eso, la flexibilidad de poder trabajar integrados, de no tener horarios, que por un lado está bueno.